La esposa del narcotraficante condenado Joaquín El Chapo Guzmán fue arrestada el lunes en Estados Unidos por cargo relacionado con su presunta participación en el tráfico internacional de drogas, así anunció el Departamento de Justicia. Emma Coronel, de 31 años, fue arrestada en el aeropuerto internacional Doles, en Virginia, por conspiración para distribuir un kilo o más de heroína, 5 kilogramos o más de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metafina, por importación ilegal al país, según un comunicado del Departamento de Justicia. Se espera que se haga su participación inicial en martes en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Washington a través de una videoconferencia. Los fiscales también dijeron que Coronel consideró con otros para ayudar a su esposo en el escape del 11 de julio del 2015 de su prisión en México. Guzmán L'Oreal fue declarado culpable después de un juicio con jurado en el 2019 y sentenciado a cadena perpetua más de 30 años en prisión federal. Los investigadores indican que Coronel según nació el 3 de julio de 1989 en California y reside en México. Se casó alrededor de 2007 con Guzmán, amigo de su padre, también miembro del cartel de Sinaloa. La historia de amor entre el chavo Guzmán y Emma Coronel dista mucho de ser un cuento de hadas, lo que comenzó como un matrimonio entre narcotraficantes y una reina de belleza, atravesa su momento más oscuro con el arresto de la Sinalense en Washington bajo cargos de narcotráfico. El 2 de julio de 2007, la ex reina de belleza Emma Coronel, reconocida por haber ganado el centro en el festival de café y la guayaba, cumplió 18 años y al mismo tiempo contraía nupcias con Joaquín, el chavo Guzmán, fundador del cartel de Sinaloa. La boda se realizó en el poblado de La Angustora, municipio de Canelas, en la Sierra de Durango. 12 años después, Emma le escribió un mensaje de amor al chavo, quien enfrentaba un juicio en la corte de Brooklyn en Nueva York, en Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram a principios del año 2019, la ex reina de belleza publicó una fotografía de la corte en la que desde hacía poco más de tres meses se llevaba a cabo el juicio del siglo contra uno de los capos más importantes de México, el chapo. La joven ahora de 31 años explicó que después de tres meses de asistir a las audiencias, reafirmó la imagen que tiene sobre su marido de 63 años de edad. Coronel ha afirmado en diversas ocasiones que conocía todos los aspectos de los ilícitos del trabajo de su marido, por lo que no fue el centro de la investigación que terminaron realizando tanto las autoridades mexicanas como las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Ella fue desvinculada de cualquier relación con las actividades de Guzmán. El día de la boda en el 2007, distintas crónicas de la época reseñaron que el enlace se había desarrollado en medio de un impresionante operativo de seguridad y que incluso había acudido importantes personajes de la política. Algunos medios aseguraron que se había realizado una afectuosa fiesta al estilo narco donde había existido un derroche de alcohol, comida y música contigo. Pero la revista Proceso detalló que el día de la boda, la gente de Guzmán cercó el caserío donde se realizaba el enlace y solo asistieron familiares de la novia y personas muy allegadas a El Chapo, como Ignacio Coronel, el rey de cristal y tío de la novia. Para una entrevista en la cadena estadounidense Telemundo en el 2019, Coronel dio a conocer más detalles sobre el enlace en su boda, diciendo que no hubo funcionarios, solamente su familia en la boda. Y dijo que nunca ha visto a Guzmán con un político. Aclaró que fue algo muy chiquito, pero con solamente su familia. No hubo las grandes bandas que dicen nada de eso. Para El Chapo era una tercera boda, pero a diferencia de las anteriores, en esta no hubo luna de miel. Según relató la ex reina de belleza, solo fueron a un rancho y casi de inmediato se mudó a Sinaloa donde empezó a estudiar la carrera de comunicación. A pesar de la historia de amor que Emma Coronel ha contado en distintas ocasiones, la legitimidad del matrimonio ha sido puesta en duda. La última fue en el 2018 cuando Alejandrina Giselle Guzmán, hija del primer matrimonio del narcotraficante, aseguró que la unión con la ex reina de belleza era ilegítima, ya que Guzmán seguía casado con su madre. La ex reina de belleza nacida en Santa Clara ha hecho público su estilo de vida y su debilidad por los autos de lujo. Conorén había pasado por un discreto momento de descanso durante el periodo de la pandemia causada por el COVID-19. No ha hecho mayor cambios a su perfil de Instagram, solo cuatro fotos ha juntado casi 403 mil seguidores. En la cuenta de también la llamada Kardashian de Sinaloa puede encontrarse autorretratos, fotografías de joyas y viajes que obedecen a la necesidad de transmitir poder. Las imágenes de la última esposa de El Chapo ha impactado a la sociedad mexicana, quienes especulan que Emma ha disfrutado del botín generado durante los 30 años que su esposa se dedicó a forjar frente al carter de Sinaloa. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Coronel fue arrestada hoy 22 de febrero en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional. Se espera que la esposa de El Chapo tenga una comparecencia inicial este martes a través de una videoconferencia en un tribunal federal del distrito de Colombia. Según documentos judiciales, está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metafina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escape del altiplano el 11 de julio del 2015, prisión ubicada en Juárez, México, después de que Guzmán fue arrestada nuevamente en México en enero del 2016. Según la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Coronel también estaría involucrada en la planificación de otra fuga de prisión con otros ante la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero del 2017. Por otro lado, sobre la detención de Emma Coronel, López Obrador dijo que es un asunto que decide en Estados Unidos. Puede ser porque quiere tener más información de cómo se lleva a cabo el contubernio entre las autoridades y delincuencia, agregó. A lo mejor por eso es también la detención, que quieren tener más información de cómo se daba la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio, porque eso también fue un distintivo de los gobiernos no liberales. La asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaban. Las autoridades temen que se desate la violencia. Quienes viven en las zonas más golpeadas por el narcotráfico, por ejemplo Sinaloa, aseguran estar preocupados por posibles enfrentamientos que se pueden dar entre los carteles criminales. Esto para intentar tomar el poder de la zona y saldar rencillas del pasado. Emma Coronel es una de las mujeres más místicas que existe en el mundo de las redes sociales, a pesar de que es esposa de Joaquín el Chapo Guzmán y quien solo en las redes sociales de TikTok compartía algunos aspectos de sus vidas. En esos videos y breves imágenes que llegó a compartir, también en Instagram se observa a una mujer empoderada y llena de lujo, lo cual es por la vida en la que se encontraba y por la relación que tiene. Sin duda, Emma Coronel, desde que se casó con Guzmán en el 2007, comenzó a manejar una serie de lujos a la cual con el paso de los años se acostumbró y aprendió a lidiar con todo ello. Sin embargo, la vida y lujos le estaría jugando una mala pasada después de que este lunes trascendió que ha sido detenida por parte de las autoridades norteamericanas.